¿Qué tal amigos de Prensa y Escenario? Aquí Juan Soler los saluda y espero que sigan este proyecto de Medicarlo Culpable que va a estar sensacional. Pásenla bien. Gracias. La fiesta por favor. Una más. Gracias. De este lado Juan. Una más. A tu izquierda Juan por favor. De este lado por favor Juan. De este lado Juan. De este lado Juan. Juan aquí al frente. Juan. Juan. De este lado. Juan. Juan. De este lado. Juan. De este lado. De este lado. De este lado. De ese lado. Juan. De derecha. Juan. Juan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Juan. Venga, pase de todo.